Hola, soy EduBikerBoy13 y aquí os traigo Forza Motorsport 4. Quiero que veáis el coche que he hecho, lo siento por la calidad de la imagen, pero estoy grabando con la cámara de vídeo. Se nota en el pulso también, y bueno, he hecho una réplica del coche de Tanner Faust, un piloto de Rallycross, de X Games, americano. Él presenta Top Gear USA y bueno, aquí lo podéis ver, Rockstar Energy Drink, una bebida que me gusta bastante. No se aprecia en la imagen, pero también ahí en el culo, en lo negro, lleva unas bandas grises, no muy claras, así que seguramente aquí no se vean. Y bueno, voy a ver si puedo dar una vuelta con él y os le enseño la acción para que veáis cómo corre el fiestecillo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!